¿Cuál es la oportunidad de estar aquí en México? Gracias a ti, si te parece, empiezo contestándote. A ver, honestamente y especialmente cuando pensamos en un mercado internacional como estamos hoy aquí en México, no pensamos en el resto de competiciones como competidoras. Al final, para nosotros lo importante es que el fútbol siga creciendo. Estamos a las puertas de un mundial en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México y todo lo que cualquier liga de fútbol haga para conseguir que los aficionados al fútbol estén todavía más cerca de nuestra competición nos beneficia, directa o indirectamente. Al final, como sabes, los jugadores vienen y van, los equipos se mantienen. Entonces, para nosotros lo importante es que nuestros equipos sigan teniendo una buena salud, sigan estando competitivos, tanto en Europa como en otras competiciones y asegurar que la calidad de la competición es la mejor posible. Entonces, en ese sentido, como te digo, todo lo que venga será bienvenido y no lo vemos como una competición directa, al revés. Tenemos acuerdos de colaboración con otras ligas y con ligas locales en muchos mercados precisamente porque creemos que es la mejor forma de crecer todo el mundo. Es una cuestión de competir con otras ligas y en otros países. Hay acuerdos, sobre todo tras la pandemia, en el que creo que hemos reconocido que se puede aprender de ambas. Tenemos casos de jugadores que están de España y de España, de otros países y viceversa, aquellos de las premieres que prefieren venir a la liga. Creo que la liga, sinceramente, para mí fue la mejor experiencia, creo también desde el punto de vista de analista y comentarista como parte de las cosas que me dedico a hacer ahora. A nivel táctico, a nivel técnico, a nivel de competitividad, no hay una competición como la liga. A la hora de ver cómo se trabajan los clubes desde las academias, desde los niños pequeños hasta arriba, esto nos tende a tener un fútbol muy rico. La competitividad, ahora acabamos con un poco de jornada, pero ya vimos el día real arriba. En el pasado, la Real Sociedad, hace tantas jornadas, estaba en puestos de Champions en los cuatro primeros. Creo que la liga gran temporada, por todo lo que se trabaja alrededor de la liga, no solo en la competición, sino en otros proyectos, permite que los clubes tengan una economía sana, que les permite reforzarse en cualquier mercado. Y eso hace que la liga, pues sea la competición, igualdad en su aspecto, también favorita los clubes activas, pero en todos sus tramos, en todas sus partes de la certificación, hay competitividad. En cuanto al mundial, vamos a ver un mundial muy discutido y muy discutado. Cuando ya, por supuesto, las favoritas casi casi de siempre, Argentina, Brasil, España, por supuesto México, un país al que queremos mucho, y sobre todo los equipos, en este caso para mí y nosotros españoles que ahí, un nivel competitivo importante. Insisto en que va a ser el único, y en saber un poco cómo se llega, y cómo va a dejar este mundial, luego la competición, ¿no? Porque son ganadores, un poco ven a una competición, como una liga local, con este, ¿no? Sino campeón del mundo, como ha fundado una ambición o no. Equipos que evitar de alguna manera decepciones, cómo van a retomar esta competición. Por lo cual, imagino como todos amiguinados al fútbol, con mucha ganancia. La calidad, la calidad del jugador, los jugadores, tienen unas igualidades que vuelven más dinero, que vuelven menos. Sin duda, desde el día de los primeros datos, que hay una economía importante y potente en el país, que eso ayuda a reforzar el talento, bien sea local y bien sea internacional. Y en la liga, en España pasa un poco lo mismo. A la hora de intentar controlar ese gasto, para que la habilidad financiera de los jugadores sea sana, y también al propio jugador, que no esté, o que se pueda involucrar en problemas en el futuro. Al fin ya ha hablado, pero como ha cambiado otro negocio, es la oferta de la demanda, y ahí es donde cada mercado y cada liga, cada país, tiene sus limitaciones y sus... y sus... es en realidad en algunos momentos, pero estoy de acuerdo en que está dentro de un control. En este caso, como decía, la liga americana ha subido mucho, sobre todo en los últimos tres años, en los que ha habido mucha inversión de fuera, y también a nivel nacional, ya se ha permitido que estos jugadores, hay un dinero, y los que hay en un nivel de mercado, que se pueda permitir o no, que se pueda sumar otras ofertas, fuera de esos fondos. en un nivel de mercado. Pues bueno, creo que fue una decisión bastante fácil, el poder hacer esta colaboración con la liga. En Motorola tenemos una plataforma de marca que se llama Power to Empower, y esa plataforma se trata de conectar las pasiones de la gente y la tecnología para poder hacer que cualquier persona, no importa qué sea lo que te guste, si es el deporte, el arte, si eres estudiante, si trabajas en una oficina, no importa, puedas explotar tus pasiones. Y definitivamente, el fútbol es una de las pasiones que más nos llenan como mexicanos. Y también, algo muy importante, es que la liga, pues es algo fundamental para nosotros, porque compartimos valores muy similares. El futuro, que se liga mucho con la tecnología, la innovación, la inclusión también. Entonces, sé que a lo mejor, para muchos pudiera parecer, que son momentos complicados, pero para nosotros, fue de verdad muy simple, y muy claro, el que teníamos que colaborar con la liga, para poder empoderar a las personas, y ligarlos con sus pasiones. Pues nos van a ver muy activos, en los partidos que se transmiten por Skype, van a ver también, que en nuestras redes sociales, vamos a tener muchas cosas, en punto de venta, vamos a tener promociones, y también queremos premiar, a nuestros motolovers, entonces tienen que estar muy atentos, porque siempre hay partidos, y experiencias, gracias.